Ahora se me ha acabado el pantalón y el cuenta kilómetros parcial no funciona que es el que utilizo para saber cuánto o cuándo más o menos tengo que repostar ahora tendré que llevar el parcial este a ver si no se me olvida porque si no la podemos liar gorda después miraré a ver que quitaré la careta a ver si es un cable que se ha soltado o a ver que puede pasar bueno, he dejado a Iván en la habitación parece que ya hoy está mejor, me quedaré un día con él me decía, hombre, si quieres marchar, marcha y tal que me jode no seguir con el viaje, por supuesto pero cuando uno va con un compañero, pues se queda con él y ya está, y no hay más que hablar hemos llegado a Ben Tejiti que está camino desde Buwarfa por una carretera que va un poco más por el norte que la que aparece en la mayoría de los tracks que se mete un poco en Argelia y no queríamos tocar Argelia de camino a Merzúa y nada, necesitábamos un hotel porque Iván está hecho unos zorros y bueno, tenía que lucharse imperantemente porque la diarrea ha hecho estragos y nada, hemos localizado este hotel que os voy a decir cómo se llama porque me lo acaban de decir pero se me ha ido bueno, la verdad es que me nos ha costado un montón el Ben Tejiti Ben Tejiti el hotel está realmente bien hay un hotel que se llama Hotel Tejiti que está marcado como hotel de cuatro estrellas pero vamos no vayáis no vayáis hombre, si está lloviendo está cayendo chozos de punta se hace de noche y no podéis seguir mejor que dormir debajo de igual es mejor poner la tera de campaña y este nos cobra 30 nos han invitado a té aquí veis con frutos secos hoy además nos dijeron que nos invitaban a otra cosa no sé a qué nos invitaban que era el día de Alá y que nos invita a otra cosa la verdad es que el trato maravilloso allí tenéis un parking para dejar las motos estupendo en el otro estaba en el centro de la ciudad pero había que dejar las motos en la calle nada, nada la diferencia es abismal no encontraba la farmacia porque como no tienen la cruz arriba veis pues no la encontraba a ver si se a ver cómo me explico yo y le digo lo de la diarrea a ver me han dado dos dos medicamentos diferentes le dije que era para un amigo que tenía una diarrea terrible y cuando vio la palabra terrible me había sacado una caja dio la vuelta y me trajo dos de otra cosa ahora vamos porque el dueño del hotel nos ha dicho que a las dos nos invita a Cus Cus así que os habrá que ir la próxima vez lo que tengo que hacer es espabilar y llevar antidiarréicos medicamentos en el botiquín eso ya lo he aprendido ahora nos han puesto un Cus Cus con una pinta estupenda pero antes de nada quiero que veáis Amén ¿no? Amén está bendiciendo a la vez o está jodido está jodido bueno a ver que nos mira mirad que Cus Cus que pinta tiene es una maravilla ¿qué tal Iván? ¿cómo te encuentras? me encuentro bastante mal pero bueno no solo hay que verle me la caga pero tú eres un hombre de aventura yo soy un niño eres un hombre de aventura y esto no pasa nada cuatro nada un par de Fortasec y a liar la parda a mí a mí ¿sabes? ah amigo ¿sabes? regular Dulipran bueno quería comentaros el por qué estoy haciendo este viaje habiendo transcurrido tan pocos meses desde el terrible accidente que por los pelos por los pelos me cuesta la vida la primera razón es porque lo quería hacer ni más ni menos esa creo que es evidente la segunda razón es porque no me gusta dejar las cosas a medias y me fastidió muchísimo que a los tres días de haber empezado el otro viaje pues tuviese que abortar misión soy muy terco me gusta terminar lo que empiezo y y bueno pues esa es una razón para mí tan importante ahora mismo como la primera que es hacer el viaje y la tercera y no por menos importante a fecha de hoy es tan importante como la primera razón es porque cuando vine la primera vez la gente de de RM Motos mi gente de RM Motos me apoyó me apoyó muchísimo a nivel financiero y me echó una mano y me siento pues en gratitud y en deuda con ellos porque no pude terminarlo y la verdad ni una enfermedad ni un accidente una vez que te ha recuperado es excusa pues para no terminar lo que empiezas ¿no? Amigo se me ha roto el porte equipajes lo veis y estoy buscando algún sitio por aquí que me lo suelde porque si no lo vamos a llevar claro así notaba yo que se me un día que chocaba y que oía el ruido ese y era no sé cuándo se lo ha roto pero vamos a ver si no tenemos algún sitio que me lo suelde bien la parrilla tiene las barras laterales estas que son las que se han roto aquí está además se rompieron las dos está sujeta solamente por las del medio entonces claro en cualquier momento pueden partir esas y la liamos joder me estoy dando cuenta de que también la rosca que va soldada al chasis también se ha roto entonces lo que voy a poner es es un es un tornillo mucho más largo que pase por encima del tubo a ver si logro meterlo y que encaje bien lo que es la pericia me lo ha dejado mejor que nuevo pero mucho mejor mucho mejor los anclajes me los ha dejado pero maravillosamente una auténtica pasada ahora sí que va a aguantar bueno estamos arreglando el 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 velocímetro que es este cable y va conectado a una pieza que va girando que hace que el cable gire y y es lo que hace que el velocímetro y el cuenta kilómetros funcionen y he localizado aquí a Mustafa Mustafa ¿y tú? Hamid Hamid a Hamid yo Chema Chema y los amigos que están aquí haciendo lo lo indecible Mohamed oh encantado y nada lo vamos a poner a funcionar ya y después lo siguiente buscar un sastre ayer se me quemaron los pantalones con la moto la pernera derecha no sé cómo fue pero esta mañana cuando me los quiero poner tenía un roto pero vamos impresionante y ya le he pasado la nota a Clover digo Clover tenéis que poner una plancha de cuero ahí que es lo único que no que no se quema y a ver si toma nota y me lo está cosiendo aquí un zapatero de de jite un paisano estupendo como todos los sitios me ha puesto un te aquí está y y es un gustazo la verdad es que la gente es súper amable en todos los sitios también se me había estropeado la lo que hace que el velocímetro y el cuenta kilómetros funcione y para mí es importante el cuenta kilómetros porque así es lo que me por lo que yo me guío para repostar y también me lo arreglaron la moto lo bueno que tiene la canallana es que como es una moto vieja pues te la arreglan en todos los sitios así que fenomenal lo tengo todo full ahora cuando arreglo el pantalón fenomenal ya todo todo preparo para marcel en cuanto a ir a estar bien no sé por dónde me estoy metiendo a ver si estoy llegando a la finca privada o se ve un camino por ahí porque tengo que subir arriba está arriba de la planicie y estoy mirando a ver si hay algún tipo de desvío para ir por aquí pero estoy viendo que no o si no lo sé eso es gira por ahí parece que sale un caminín pues vamos por aquí eh no me cole por aquí no esto es una finca privada eeeh jejejeje y epa bueno parece que he encontrado la la vía acabo de mirar el nivel del aceite y va fenomenal o sea que lo único que falla puede ser yo que sé que se haya metido polvo ahí en el sensor del cuenta kilómetros o que se haya jodido el cable no lo sé bueno 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 no sé si esta irá porque joder vaya montaña que ahí como puedo subir a esa montaña a ver vamos a ver si al rodear esto surge ahí de la nada un camino es posible que haya algo por ahí el camino va para allá vamos a tirar por este lado a ver no sé vamos hacia allí a ver si hay forma de poder de poder subir de alguna manera el camino se acaba aquí en esta especie de chamizo pues no sé no sé si podré tirar por ahí porque eso no está muy no sé vamos a dar la vuelta otra vez me cago la leche o sea que esto venía hasta aquí mirad que afiladas están las piedras si es que están parecen navajas bueno pues habrá que dar la vuelta o sea que esto era para el paisano que viene para acá tendrá yo que ser ovejas o cabras ayer conocí a Mustafa el dueño del hotel del hotel de ese de la gasolinera de otro hotel diputado parlamentario vaya un pez gordo medio pueblo es suyo una pasada un tío muy mejor además arriba esta es o esto parece así que para arriba esto se complica demasiado no por ahí no 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 media vuelta esto ya no lo jugamos innecesariamente no 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 하면 si me caja количеos Gracias por ver el video.